de NUT, de Idea Internacional, de CIFDE, por esta oportunidad de hacer algunas reflexiones sobre la democracia en Bolivia y también para valorar la presentación de este Atlas Electoral como una herramienta, como un insumo, como un instrumento para acompañar los procesos electorales y la evolución de la democracia en Bolivia. Como primer elemento yo voy a iniciar esta pequeña reflexión tomando en consideración que no existe la democracia. Democracia no es un singular, es un plural, en el sentido de que podemos ver que la democracia en singular se articula como un dispositivo o un sustantivo hegemónico. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros entendemos la democracia como si fuera sinónimo de procedimiento electoral, lo que ha planteado el doctor Antelo, separación de poderes, constitución, ordenamiento jurídico y elecciones libres, frecuentes, imparciales y periódicas. Sin embargo, esta no es la única representación de democracia que existe. Acordémonos que la democracia surge anclada a una forma muy específica de participación de la antigüedad griega, donde la democracia representativa no era considerada, era una democracia directa. Y así vemos cómo ha ido mutando y evolucionando esta democracia a lo largo de los siglos de la historia. Pero la democracia original, que en su concepción clásica, se resume a una manera de vincular pueblo con gobierno. Vemos, en griego, pueblo, kratos, gobierno. El involucramiento y la participación directa del pueblo en los asuntos públicos y en la toma de decisiones. Entonces ahí hay una primera genealogía de la democracia que vincula al pueblo con la toma de decisiones, sin intermediación, sin representación. Entonces el influjo de este primer momento de democracia que la encontramos en la antigüedad va a ser la búsqueda del bien común y la participación directa en política. Porque esto nos muestra que el principal valor en este momento no solamente es la participación y la búsqueda del bien común, sino la trascendencia. De ahí saltamos a la modernidad, donde vemos que se produce esta suerte de ruptura y esta suerte de desvinculación, esta forma de despersonalización de la forma de gobierno, ahí surge la figura de la representación y la intermediación. No nos olvidemos que la forma de gobierno democrática, liberal y representativa está ligada indisolublemente a la marcha histórica de la conformación del Estado moderno. Y no nos olvidemos que el Estado moderno es uno de los fundamentos organizativos sobre los cuales se va a basar el capitalismo moderno. Entonces hay una vinculación profunda e intrínseca entre el Estado, la forma de gobierno democrática, que se presenta como un dispositivo ideológico, político, hegemónico y a la vez se presenta como el legitimador de un sistema económico que se llama capitalismo. Vemos en este atlas electoral, está en el inicio una afirmación hermosa, que plantea que la vida democrática de las y los bolivianos y las bolivianas, las naciones, los pueblos indígenas, se caracteriza por una paradoja. Y esta paradoja es la movilización social en las calles, la escenografía política por excelencia en Bolivia. En Bolivia nunca se ha abandonado la escenografía de la calle como un espacio de soberanía popular. Pero a la vez hay una participación masiva de los bolivianos en los procesos electorales, en las urnas. Entonces esto nos muestra estas idas y venidas. Si bien ha habido representación política a través de partidos políticos, que dicho sea paso, la forma organización partido es el dispositivo a través del cual se vuelve operativa esta democracia liberal representativa, pero había sido que el partido político no es la única forma de organización. Hoy día este valioso tribunal supremo electoral está trabajando una nueva ley de organizaciones políticas que civiliza las diferentes configuraciones de participación y expresión política que existen en Bolivia, que no son necesariamente ancladas única y exclusivamente a la forma organización partido y a su mutación que es la agrupación ciudadana. Entonces retomo, en este atlas electoral se ven estas idas y venidas entre la soberanía popular expresada en la calle, en las movilizaciones, en los movimientos sociales y a la vez el comportamiento electoral en las urnas. Estas idas y venidas han configurado el campo político boliviano durante 33 años. En el periodo de la interrupción democrática, es decir, en el momento en que se dan las dictaduras militares, hay un proceso de transición que muchos plantean precisamente que es una transición que finaliza con la reinstauración de la democracia por el procedimentalismo electoral, que vuelve la democracia a Bolivia por el hecho de tener elecciones. Pero si nosotros constatamos este hecho electoral con lo que nos plantea la teoría de la transición, dicho sea el paso, esta teoría de la transición es trabajada por unos autores argentinos, se llaman Guillermo Donner, Felipe Schmitter y otros autores que plantean la transición como el cambio de un régimen a otro. Ellos presentan una serie de variables que nos dicen que una transición no está acabada simplemente porque se inicia un proceso electoral, sino que tiene que tener el procesamiento del legado autoritario y del bloque político de la dictadura, tiene que haber un procesamiento de este legado autoritario y el deslizamiento del bloque político por otro. Aquí vemos, por ejemplo, que este deslizamiento se ha dado recién hace pocos años atrás. ¿Qué estoy diciendo? Que ha habido una transición formal en el sentido que ha habido la reconquista del voto, sin embargo los legados de la dictadura recién finalizaron cuando se superó la democracia pactada, cuando se cambia la composición del bloque político en el poder. Y esto se da con el recambio racial de los componentes que llegan al gobierno, en este caso en el año 2005. Esto lo podemos constatar a través de estos diferentes momentos que toca el primer tomo, donde habla de procesos truncos del 79 al 80 y va describiendo los ritmos, las pulsaciones. Con esto yo quiero significar que este atlas electoral no es solamente el vaciamiento de datos, de cifras y de estadísticas duras, sino que va mostrando también en sus interpretaciones las pulsaciones de la sociedad civil. Los movimientos que presenta esta sociedad civil rica y diversa, como es la sociedad civil boliviana, y va generando presiones para que esta democracia que se piensa como dispositivo hegemónico en singular, vaya mutando y se vaya transformando en democracias en plural. Ahí vemos por ejemplo que la democracia en Bolivia se inicia con el procedimiento electoral, pero inmediatamente después la presión en la calle demanda que esta democracia se vuelva participativa. Y ahí vemos las demandas de legitimación. Vemos cómo hay reformas constitucionales que introducen otros mecanismos para que esta democracia se vuelva participativa. Y no es en vano recordar la resistencia que hubieron en el momento histórico en que se implementan estas transformaciones, estas aperturas para la democracia participativa. Recordemos también en el contexto histórico que hubo mucha resistencia de quienes detentaban el poder de promulgar la ley de partidos en el año 99, si no me falla la memoria, en el año 1999. Resistencias que luego causaron lo que más adelante vamos a conocer, lo que vamos a ver en la historia, como la crisis del sistema partidario, que va a redundar no solamente en una crisis del sistema partido, sino en una crisis del sistema político, y esto va a desencadenar a una crisis no solamente de gobernabilidad, sino de estatalidad, es decir, el desborde del descontento social, que no solamente cuestiona una forma de gobierno, la ampliación de la democracia, sino que cuestiona los límites mismos de la articulación estatal. En ese minuto vemos cómo el Estado entra en crisis y el Estado, no pensado desde la clave normativa, desde la clave institucional, sino la clave racial. El Estado como idea, el Estado como sistema de sentidos y de creencias, el Estado como correlaciones de fuerza. Ahí vemos cómo las diferentes demandas de la sociedad civil obligan, obligan una ampliación de la forma de gobierno democrática a través de sucesivas marchas, recordemos, las marchas y movilizaciones de los pueblos indígenas de tierra baja, que se inician a fines de los 80 y principios de los 90, las movilizaciones de tierra alta, las movilizaciones, la descampesinización, la irrupción de la lucha étnica, por otro lado también la decadencia de la ciudadanía sindical y la irrupción de la política en torno a la identidad étnica indígena, y cómo esto redunda en una serie de demandas de transformación estatal. Con esto quiero decir que, nuevamente, la democracia en Bolivia se piensa, se lee en clave plural. Otro de los elementos que yo quiero destacar de este atlas electoral es el componente de la geografía electoral. Este componente de la geografía electoral me parece fundamental para entender no solamente la mutación de la forma gobierno democracias, sino también la mutación del Estado. La geografía electoral es un componente de la geografía política y nos combina la dimensión espacial, que esto es una clave del Estado moderno, la ocupación espacial, el copamiento de los espacios, y los influjos centralizadores del poder frente a los procesos electorales. Y ahí vemos cómo han ido mostrando, a través de los procesos electorales, cómo se ha ido viendo la transformación, la mutación en la democracia, y cómo a partir del año 2010 el comportamiento de la geografía electoral nos muestra una clave que va a ser fundamental para el presente y para el futuro, que significa que la política en Bolivia, la democracia en Bolivia, se ha vuelto policéntrica. Este es un elemento importantísimo porque a partir del año 2010, cuando se implementa la elección de autoridades departamentales y a la vez se profundiza la autonomía municipal, se reconoce también la autonomía indígena, originaria y campesina, la política no va a ser leída solamente en la clave nacional, es decir, a través de lo que pasa en el campo político nacional, sino que hay una suerte de descentramiento. Esto es lo que muchos teóricos hoy día están llamando el policentrismo y la topografía. Esto el vicepresidente lo introdujo como una posibilidad de teorización y por eso me parece importante vincular la dimensión territorial porque nos está hablando no solamente de la mutación de la forma de gobierno, sino de la mutación de esta forma de organización moderna que se llama Estado. En otras palabras, este atlas electoral nos puede dar claves a partir de la geografía electoral que combina la premisa espacial con el comportamiento electoral, como ya dije, en ver cómo se ha ido generando la transformación de ciertos elementos que son claves para pensar Estado desde la modernidad, que es la centralización del poder, la ocupación espacial, la verticalidad y cómo esto se ha ido transformando para acompañar los ritmos y las pulsaciones de la democracia en Bolivia. Otro de los elementos que ya comencé a mencionarlo es que la democracia no se lee en singular sino en plural. Tenemos democracia directa en Bolivia, que en el caso de la democracia directa en Bolivia se vuelve funcional, se vuelve operativa a través de los referéndums, los plebiscitos y la asamblea constituyente. Se entiende por democracia directa mecanismos sobre los cuales el electorado decide sobre materias importantes por medio del voto. No es el mismo sentido de democracia directa que tenemos en la antigüedad. Sin embargo, se entiende por democracia directa el pronunciamiento sobre ciertos asuntos de interés público, pero no para la elección de miembros del órgano legislativo y el ejecutivo. Por el otro lado, ya hablamos de la democracia participativa y la democracia representativa. La introducción de la democracia comunitaria es básicamente la clave de dimensión intercultural, donde vemos que la democracia no solamente se lee en clave plural, sino que se lee en clave multisivilizatoria, porque ahí estamos viendo la inserción y la incorporación de otras maneras de ver mundo, otras formas, y esto es lo que plantea el Estado boliviano con el eje decolonial, otras maneras de ver gobierno, democracia, toma de decisiones y participación. Esto nos lleva a pensar que la democracia representativa ya no es el eje articulador y ordenador de la forma de gobierno en el contexto de la nueva constitución. No es el único articulador, no es el articulador. Esto implica que existe una cohabitación y una coexistencia de estas cuatro formas de democracia, pero que una de ellas no está dentro de la tradición de la democracia liberal representativa, no está dentro de la tradición moderna, no está dentro de la tradición civilizatoria del mundo occidental. Entonces, esto nos plantea desafíos mucho más grandes, mucho más fuertes, porque significa equilibrar maneras de ver mundos que no están dentro de la misma tradición cultural. En este segundo tomo vemos cómo los sucesivos procesos de referéndum han sido procesos que son resultado de movilizaciones ciudadanas. Por ejemplo, en julio de 2004 el referéndum sobre hidrocarburos. En julio de 2006 el referéndum sobre autonomía departamental. En agosto de 2008 el revocatorio o la ratificación de autoridades electas tanto nacionales como prefecturales. En enero de 2009 el referéndum sobre la propiedad rural y el referéndum nacional constituyente que aprobó la nueva, ratificó la aprobación a la nueva constitución. En diciembre de 2003 el referéndum nuevamente sobre autonomías departamentales, sobre autonomías indígenas y sobre la autonomía regional en la provincia de Ganchaco. Vemos que estos referéndums se dieron precisamente por las movilizaciones ciudadanas luego de la crisis del sistema político partidario. En la década del 90 se realizaron sucesivas reformas para dar mayor legitimidad a este sistema político partidario cuestionado, fragmentado y quebrado, buscando fortalecer la representatividad, buscando fortalecer la inclusión. Sin embargo, vemos que esta apertura y estas reformas políticas de la década del 90 fueron demasiado tardes y demasiado escasos. Vemos que en el año 2000 se desvela con la guerra del agua la incapacidad, la incongruencia y la inconsistencia del viejo Estado boliviano de dar cabida a esta avalancha de demandas y avalancha de necesidad de participación y vocería. Esto está rescatado en esta forma de ampliación de la democracia en Bolivia, que es la democracia directa, y el segundo tomo hace un relevamiento, un análisis de estos procesos que están contenidos en los referéndums. El tercer tomo nos aterriza mucho más esa mirada espacial-territorial porque hace un recuento de nueve elecciones municipales y ahí podemos ver cómo hay una reconfiguración en la política boliviana porque la demanda política se articula al nivel de gobierno local. Vemos, por ejemplo, que en los últimos dos años las demandas, la mayor conflictividad en el país ha estado dirigido hacia los gobiernos locales. Esto nos da la constatación del policentrismo en la política y cómo la democracia también asume estos pisos territoriales, estos espacios de ocupación territorial y vemos estas constataciones en los resultados y a la vez en los conflictos en los municipios. Entonces, para finalizar, vemos que todos estos procesos de ampliación de la democracia fueron producto, influjo de las movilizaciones sociales. Yo quisiera cerrar mi intervención planteando que el estado en crisis que se dio a partir del año 2000, inicio del siglo XXI, se resuelve a partir de una situación de correlaciones de fuerzas muy particulares que se dirigieron en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, el proceso de repensar Estado en Bolivia y de seguir repensando democracia todavía sigue siendo un proceso inconcluso. Todavía es una tarea pendiente que si bien seguimos con el articulador de la democracia representativa y el voto, las elecciones, de ninguna manera significa que este es el único y sobre todo que todavía existe mucho por articular respecto a este gran objetivo que plantea la nueva Constitución, nuestra Constitución, que es la democracia intercultural. Entonces vemos que se va a seguir pensando Estado, se va a seguir pensando democracia, se van a seguir configurando organizaciones al margen de lo políticamente correcto o el sustantivo hegemónico de la democracia representativa que son los partidos y esto como corolario no debilita la democracia sino que la fortalece. Tenemos una democracia sofisticada, tenemos un Estado que está ingresando en un nivel enorme de complejidad, un Estado muy complejo y esto plantea desafíos no solamente para los gobernantes sino para las sociedades civiles en su conjunto. Como conclusión final, yo creo que es importante y ya lo han dicho las autoridades que antecedieron en la palabra, este atlas electoral en sus tres tomos es una herramienta fundamental imprescindible no solamente para investigadores, para académicos, para profesores y para estudiantes, sino también para actores de la sociedad civil para que vayamos constatando más que la cifra, el dato, el influjo, el movimiento, la constatación del ciclo, de cómo se mueve, se reinventa, se amplía y se reconfigura el Estado y la democracia en Bolivia. Y todavía hay un horizonte muy amplio por investigar que es esto precisamente respecto a la topología del Estado. Entonces, bueno, nuevamente agradecerle al Tribunal Electoral, al SIFDE, al TENUT, a IDEA, y agradezco su paciencia. Gracias. Muchas gracias.